Dos noticias, una buena y una mala, y es que los pensionados, parte de los pensionados no han podido cobrar su dinero aquí en la alcaldía, ya que la Liga le ha retenido su fondo, que están transmitándolo vía hacienda, y ellos no cobrarían más por la Liga, sino que eso sería transmitado vía hacienda, y parece que se han retardado en entregarle los recursos. Tenemos ahí pensionados que no han cobrado desde abril. Yo personalmente subí a Santo Domingo, a la Liga Municipal Dominicana, y allá se nos informó que los pensionados ya pasarían a cobrar mediante hacienda, un departamento de hacienda. Estamos dándole la información a ellos, estamos buscando la manera de enviarlo a ellos a Santiago, donde está la oficina de hacienda, donde a ellos se les pide ahora dos fotos dos por dos y una fotocopia de la cédula, para hacerle un expediente, y de ahí pasarían a cobrar todos los meses. Por un departamento en hacienda. ¿Qué pasará con las personas que ganan menos de 800 pesos? Sí, esos pensionados que en aquel entonces fueron pensionados con 800 mil pesos. Tenemos una buena noticia, y es que esto, al ser llevado a cobrar por hacienda, pues ahora ellos cobrarían el sueldo mínimo, que son 5 mil pesos, y también se les habilitaría lo que es el seguro médico, que no lo tienen. Esto también ya entró en vigencia, y ojalá que todos aquellos pensionados que estén viendo esta noticia, pues vengan a la alcaldía, se informen de estos nuevos pasos que hay que dar para esto, y que esto viene en beneficio de ellos. ¿Qué hará usted como presidente de la sala? ¿Lo llevará ya directamente? Sí, estamos canalizando con el señor alcalde, porque sabemos que hay muchos envejecientes, muchas personas que no pueden valerse por sí mismos de estos pensionados, y nosotros pues estamos con el alcalde coordinando un operativo para llevar estos envejecientes a la oficina de Hacienda Santiago. En otro, hemos visto hoy que se conoció las cosas de los parqueos, frente a la casa, a la entrada, que tendrán que pagar a estas personas, que les digan no parqueo, frente y frente. Sí, mira, hay personas que tienen negocios en la ciudad, y pues pintan de amarillo las calles, y ponen un no parqueo. Las calles son de todo, donde todos tenemos derechos y deberes, entonces estamos conociendo, mediante sesión, lo que es un proyecto para esos no parqueos que se ponen en las calles, donde ellos tendrían que pagar entonces a la alcaldía, por metros cuadrados, esas personas que pintan de amarillo las calles. Todavía eso lo enviamos a comisión, o sea, todavía no se ha conocido, pero si ya la comisión dará su informe a la mayor veredad posible, estaremos conociéndolo mediante resolución en esta sala capitulada. ¿Pero esto será para toda la persona o será...? Será para todos los negocios y todas las... Bueno, hay una excepción, son aquellas personas que tienen una entrada, o sea, una marquesina en su casa, ya eso no se le cobraría porque sería por ley. Solamente son a los negocios que pintan la calle de amarillo y ponen uno parqueo. ¿Y qué espacio ocupan? Se les dejará un espacio a ellos también, porque no es todo lo que ellos quieran marcar y todo lo que quieran pintar en la calle. Se les dejará un espacio de un vehículo. ¿Eso es para qué? ¿Se necesitará el remonte o...? Para lo que es la calle y descarga, exactamente. ¿Pero estarán ustedes con algún tiempo o algunos técnicos de aquel ayuntamiento para que se previse eso? Sí, claro, claro. Tenemos nuestros inspectores, pero como te dije al principio, hay que esperar el informe de lo que es la comisión que se asignó para este asunto. ¿En nombre suyo, regidor? Amaury Cabral. No, 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 no Gracias.